Estás en una receta engordante más El día de hoy te quiero enseñar a preparar unas deliciosas mangonadas Lo mejor de esta receta es que no vas a ocupar muchos ingredientes Y además te va a salir muchísima cantidad Quién sabe, incluso para empezar un pequeño negocio ¿Quieres saber cómo es la receta? ¡Comencemos! Un kilo y medio de mango Un litro de agua Medio kilo de azúcar Chile en polvo y chamoy líquido Lo primero que vamos a hacer es colocar el agua en la cacerola junto con el azúcar Esta la vamos a revolver hasta disolver y la pondremos a calentar a fuego alto Mientras el agua se calienta trabajaremos sobre nuestros mangos Tenemos que sacarle la mayor cantidad de pulpa posible A mí me gusta apoyarme en una cuchara y hacer como ves en el video para sacar la mayor cantidad de pulpa Lo más importante en esta receta es que tienes que quitarle toda la pulpa al mango Ya que nos ayudará a que tenga mejor consistencia y que la textura final sea muy agradable Debemos de estar cuidando que el agua no llegue a hervir Simplemente buscamos que esté un poco tibia Ahora que tenemos la pulpa y el agua listas Los pasaremos a una licuadora No te preocupes si no cabe todo el agua Y pasaremos a licuar alrededor de un minuto En un recipiente amplio vaciamos el agua que nos sobró y mezclamos En los recipientes que vayamos a utilizar para hacer nuestras mangonadas Vaciaremos un chorrito de chamoy Simplemente para que cubra la superficie Después espolvorearemos un poco de chile en polvo Esto es opcional pero si tú quieres también le puedes añadir unos pequeños trozos de mango picado Ahora sí, vaciamos la mezcla Haremos lo mismo con el resto de recipientes No olvides ponerle su respectivo palillo Y pasarán a congelarse por un mínimo de 6 horas Pasado ese tiempo Desmoldamos nuestra mangonada Y en el recipiente Añadimos chamoy y chile en polvo al gusto Además el jugo de medio limón Mira nada más ¿A poco no se te antoja con este calorcito? Espera Pásate a ver estos videos de acá No olvides suscribirte y dejar un pulgar arriba Yo me despido Y nos vemos en la próxima Adiós